Aplausos Aplausos ¡Chau! ¡No hay que llorar! De la vida su tanta más Es más bello vivir cantando ¡Chau! ¡No hay que llorar! De la vida su tanta más Y las penas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay movimientos malos Todo pasa, todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que anda a tiempo buena cara Todo cambia Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más de yo vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se levantan los dos Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más de yo vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Carnaval Es para reír, no hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Hay que vivir cantando Carnaval La vida es un carnaval Que la vida es un carnaval Todo podemos cantar Carnaval Ay, no hay que llorar Carnaval Todo aquel que piense Que la vida es un carnaval Carnaval Nunca estará solo Dios está con él Qué hermoso video La felicito Y esas hermosas palabras para todos los vecinos y vecinas Que hoy nos acompañan en esta gran noche Bueno, ahora vamos a proceder a que suban al escenario Miembros de la Junta de Festejo El Teniente de Alcalde La Concejala de Feria y Fiesta Y también a la autora del cartel Lucía Arca Aragüez Que suban todos al escenario, por favor La pregonera saliente Y la pregonera de este nuevo año Un aplauso fuerte para ellas, por favor Bueno, quisiera que nos comentaran Cómo te sientes haber sido elegida pregonera De tu hermoso pueblo de Mesquitín Bueno, pues como he dicho al principio Para mí es un honor Porque jamás pensé que me pudieran ofrecer algo así Y ha sido una sorpresa Y la verdad es que al principio casi me da un infarto Porque yo no me gusta hablar en público Pero bueno, ahora me alegro Y eso espero haberlo hecho medio bien Y es que me he sentido que hablaba como una moto Pero bueno, ya está, ¿qué vamos a hacer? El siguiente me sale perfecto ya Lo has hecho muy bien, mi amor Isabel, tú eres la pregonera saliente ¿Cuál ha sido tu experiencia como pregonera? Para mí fue una noche mágica Fue difícil y... Pero este año lo ha sido yo creo que aún más El año pasado fue recordando a familiares míos Y este año pues a mis vecinos Otro aplauso para ellas, por favor Las felicito nuevamente porque hablan con el corazón Cuando la gente habla con el corazón Es que dice la verdad De verdad que ha sido un placer y un honor De tenerlas aquí A la pregonera saliente y a la pregonera entrante Les deseo mucha suerte Y que disfruten de esta gran feria Aquí en su hermoso pueblo de Mesquitín Ahora le vamos a hacer entrega A la pregonera de una placa Que le entrega la concejala de feria y fiesta Décimo quinto pregón Feria de Mesquitilla 2023 Excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de Algarrobo A doña Patricia Ramírez Pregonera de la Feria de Mesquitilla 2023 Muchas gracias Ahora se le hará entrega De un hermoso ramo El Teniente de Alcalde Cortesía de Floristería Raima Flor Un aplauso fuerte por favor Y le hará entrega de una caja de torta Un miembro de la Junta de Festejos Mi amor, muchas gracias Ahora le vamos a dar obsequio A la pregonera saliente Se le hará entrega de un ramo Y de un pendrive Un aplauso para ella por favor Se le entrega un ramo Un miembro de la Junta de Festejos Y una foto con ella Una foto para el recuerdo Ya va Una caja de torta de Algarrobo Le entrega un miembro de la Junta de Festejos Para que lo disfrute ella con su familia Y ahora una foto de las dos pregoneras Lucía, ¿dónde está la autora? Ah, por favor Un aplauso para ella Se le hará entrega de un ramo Cortesía de Floristería Y también un miembro de la Junta de Festejos Una caja de tortas de Algarrobo Un fuerte aplauso para ella también Para la autora del cartel Ahora una foto familiar Buenas noches Y bueno, yo quería dar las gracias A la pregonera saliente Y a la pregonera de este año Pero por supuesto Me encantaría dar las gracias A Lucía A nuestra artista Que lleva dos años Haciendo el cartel de la Feria de Mesquitilla Con poquísimo tiempo de antelación Y nada Que tenemos una artista de mucho calibre en el pueblo Un fuerte aplauso Bueno, muchísimas gracias a todos